La marcha mañana por el ferrocarril en Linares Baeza. Esta es una marcha que está convocada por las siguientes razones. El ferrocarril ha venido experimentando un declive considerable en nuestra provincia, perdiéndose capilaridad y demás. Hemos hablado de hasta cerca de un 86% de caída en el número de trenes que ha tenido la provincia. El ferrocarril supone un sistema de transporte relativamente limpio, ya que, por ejemplo, una vez estando electrificado, se puede utilizar tanto energías renovables para su movimiento. Mientras que la inmensa mayoría del transporte en España, que incluso ha sido advertido por la Unión Europea, el exceso de dependencia del transporte por carretera, lo cual nos deja expuestos a los problemas habidos de contaminación y problemas de seguridad, aparte de problemas de eficacia. Entonces, se trata de reivindicar una infraestructura más racional, con mayor grado de reticularización, basada en el ferrocarril y en el uso de energía limpia. Esto es, sobre todo, fundamental porque nuestra provincia tiene una tasa de paro entre los jóvenes de hasta el 75%. La situación es absolutamente catastrófica, como cualquiera de ustedes se puede imaginar. Bien, por esa razón es por la que estamos aquí para reivindicar el ferrocarril, por la caída que ha habido de infraestructura, la falta de inversión, también, por ejemplo, incluso en infraestructura viaria, tenemos la problemática con la 32. Y la realización de una vez del largamente prometido y siempre aplazado Puerto Seco. Uno de los pocos yacimientos de empleo que está habiendo es en el sector de la logística y el transporte, incluso con el cambio económico hacia empresas de distribución por internet y de comercio, las cuales siguen necesitando centros logísticos para la distribución de mercancías. Y el Puerto Seco es una promesa desde hace 10 años y que siempre se acaba prometiendo y aplazando de una elección para otra y nunca se realiza. Bien, nosotros estamos aquí para reivindicarlo, de que una cosa concreta. Nosotros no estamos pidiendo la luna, pedimos cosas concretas. Y la principal entre ellas es que la promesa del Puerto Seco, necesario para la gestión de la infraestructura y de la logística, se realice ya. La movilización va a ser de la forma siguiente. A las 8 y cuarto saldrá desde Jaén en el tren, llegando alrededor de una hora después a la estación de Linares Baeza, partiendo a partir de las 10 en dirección al Puerto Seco. Una marcha para reivindicar la necesaria inversión en infraestructura en el ferrocarril y la puesta en marcha del Puerto Seco. De la marcha de nuestras reivindicaciones, pasan por las siguientes. Como es evidente, aumentar el número de circulaciones, recuperar el servicio entre Vilchas y Linares, la continuidad de viajeros Madrid-Jaén-Cádiz y, desde luego, una cosa que es imperativo y es un absoluto escándalo, es la reconexión ferroviaria con Granada, que ya van cerca de 900 días sin ferrocarril. Una de las principales destinos turísticos de España, una de las industrias de las cuales a tanto le gusta enorgullecerse y que ha perdido más de 20.000 turistas por falta de la conexión ferroviaria, con la lejana promesa de un ave y que nunca se llega a ningún lado, que es un absoluto desastre. Es hiperentorio la reconexión ferroviaria desde la provincia de Jaén hasta Granada y Almerida, pasando por Moreda. Aparte, naturalmente, de establecer paradas comerciales en Espeluí, Villanueva de la Reina y Montoro y cadencer los horarios de nuevos ferroviarios desde Alcazor de San Juan, Manzanares, Linares-Vaeza y Espeluí. Naturalmente, hay que tener en cuenta la mejora de las infraestructuras. El ferrocarril, además, permite velocidades de transporte mucho más altas, 160 kilómetros por hora, que por autovía. Es mucho más eficiente. Un motor eléctrico, como el de una locomotora, cuando se ha electrificado, por ejemplo, en las vías, que sería otra rendificación, tiene un rendimiento del 99%. Un motor de combustión interna de un automóvil, tanto si es particular como un autobús, no pasa del 33%. 34% o así si es diésel. Por tanto, es por una simple cuestión de eficacia energética, de salud y protección medioambiental, la reivindicación de la electrificación del transporte. Y no hay que estar esperando a cosas nuevas. Existe algo muy antiguo, que es la electrificación del ferrocarril y el uso, por ejemplo, de transporte electrificado, como por ejemplo el rail ligero. Yo creo que Jaén, esta provincia, no puede seguir perdiendo con respecto a Andalucía y al Estado español, España. Es decir, Jaén ha perdido 17.000 habitantes en estos últimos años. Es decir, nosotros estamos ahora mismo en un 35% de paro en la provincia, un 40% de paro en el tema de la mujer. Tres de cuatro jóvenes menores de 25 años están en paro y rondamos el 43,2% en el índice de pobreza. Es decir, en los últimos 20 años, esta provincia, que era una de las provincias, o mejor dicho, dentro de la provincia, una zona importante, industrial, que era todo lo que significaba Linares, la Carolina, Linares, Bailén, etcétera, Andújar, ha caído de picado. Es decir, Jaén tiene dentro de la provincia la ciudad con más paro en toda España, que es Linares, que era antes la zona industrial o el baluarte de la zona industrial donde todo el mundo se miraba. Ante esta realidad, ante esta realidad, motivada por actuaciones y decisiones políticas, porque lo que está pasando en la provincia de Jaén y en Andalucía no es como consecuencia de un fenómeno natural. Esto no es que cuando llueve mucho hay viento o nieva o hay un terremoto. Esto son consecuencias políticas de los gobiernos que no hacen bien los deberes y las consecuencias las sufrimos la población. ¿Qué es la consecuencia? Pues el abandono de la provincia. Se ha apostado por el tren de alta velocidad, pero Jaén se ha quedado totalmente fuera de ese nudo de circulación del tren de alta velocidad. No solamente Jaén, también Granada, también María, bueno, que hay promesa, pero esto es un estrangulamiento de lo que es la red ferroviaria con lo que eso significa para esta provincia. En los últimos 20 años, parece que el 90% de los trenes que circulaban por aquí se han perdido. Hay cosas inexplicables, por ejemplo, muy inexplicables, que no cuesta ni un céntimo y como dicen los compañeros de la plataforma o incluso el comité de empresa de la estación de Linares Baeza, que nos plantean que por qué el tren que duerme en Jaén no duerme en Vilche y puede recorrer toda esta comarca por la mañana temprano para que los estudiantes puedan ir a la universidad, para que los trenes puedan trabajar y después se pueden conectar con Sevilla. Es decir, si se han perdido el 90% de los trenes, estamos hablando de que hay una docena de trenes en lo que circula. Con lo cual, ¿eso qué significa? Pues aumenta mucho más la contaminación porque emplea mucho más las carreteras, se necesita mucho más el petróleo que realmente tenemos que recurrir a E con las consecuencias que eso tiene de gasto y de contaminación, etc. Y sobre todo la pérdida. Por eso yo creo que la movilización social es fundamental, es importante. La movilización pacífica, la movilización cívica, la movilización de los ciudadanos, la ciudadanos, que realmente ven como su provincia cae en picado y que tenemos que levantarla. Por eso es la acción de mañana. Y la acción de mañana, bueno, pues una acción simbólica, como podéis comprender, donde algunos, sí, cientos de personas, pues estaremos en esa acción, que saldremos de Jaén y llegaremos al Linares Baez y después iremos hacia el puerto seco. Porque, claro, el puerto está demasiado seco. En fin, hace 10 años que se proyectó el puerto, que se indemnizó la compra de esas hectáreas, esas 50 hectáreas, que incluso se le pagó a los agricultores esas tierras, pero que siguen labrando la aceituna. No está mal que se labre la aceituna, porque no hay ningún proyecto. Ahora la Junta, rápidamente corriendo, saca una orden en el botón oficial de la provincia de Andalucía, en el Boja, diciendo que va a reactivar el tema del puerto seco. Pues la verdad que hace falta que se active, que no vengan simplemente a poner ni la primera piedra, ni la banderita, ni la foto. Hace falta hechos concretos, verdades concretas. Hace falta actuar. En política no se puede simplemente hablar por hablar, como en el programa este de la cadena C, sino que hace falta actuar. Y para que se actúe hay que meter en los presupuestos generales del Estado dinero. Y en los presupuestos de la Junta, dinero. ¿Dónde está el dinero? No la voluntad de la prensa de decir una declaración. Detrás de las declaraciones tiene que haber dinero en los presupuestos, tanto de la Junta como del Estado. Que es lo que nosotros hemos hecho como Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados. Hemos planteado de meter en dos años 200 millones de euros fundamentalmente para adecuar todas las líneas ferroviarias para que puedan circular los trenes. Y también hemos solicitado 75 millones para proyectar el puerto seco. Dinero hace falta y sobre todo Jaén. Y por eso yo digo que Jaén tiene que recuperar su dignidad y tiene que su espíritu de movilización social para que se pongan en marcha esos proyectos que son claves fundamentalmente para esta comarca y para la provincia. Tren, el puerto seco y otros temas o la A32 que están paralizadas o incluso el pantano de Chile o incluso otros proyectos que hacen falta que se pongan en marcha en esta comarca y en la provincia de Jaén. Por eso yo espero que mañana y si hago un llamamiento a la ciudadanía para que mañana el que no pueda ir a Jaén para montarse en el tren pues que nos espere ahí en la estación Linares Baeza que llegaremos sobre las 9 y cuarto o 9 y media de la mañana y haremos una marcha andando hacia el puerto seco donde se leerá un manifiesto y donde se va a reivindicar que Jaén no puede ser la cenicienta de Andalucía de España y de Europa en primer lugar el comité de empresa estamos dos miembros somos delegados personal y de la plataforma queremos dar las gracias a Podemos lo siento por otros partidos nosotros hemos llamado a la puerta de todos lo único que nos han contestado son los compañeros que están aquí y nosotros nos vamos a unir nos uniríamos en este caso con cualquiera pero a los hechos me remito y ahí están las pruebas con esto le doy otro repaso de que desde el comité nosotros desde los últimos 25 años culpamos de la negligencia la dejadez que ha tenido estos dos equipos de gobierno PP y PSOE en la región de Andalucía y en concreto en la provincia de Jaén en la que han pasado totalmente del tren han pasado olímpicamente lo han desenestrado además con consignas políticas del gobierno central es decir desmantelamos las líneas convencionales para subvencionar y apoyar el tren de alta velocidad que dicho de paso estos miembros del comité estamos todos en contra de la alta velocidad no de la alta velocidad por decir de lo que se ha hecho sino que hay que decir basta ya de la alta velocidad nos estamos nos estamos endeudando en más de 90.000 millones de euros que es lo que va a costar la idea de nuestros grandes políticos del gobierno central de tener todas las provincias de todas las capitales de provincias unidas con alta velocidad es un error es un error tremendo porque Soria no tiene demanda Jaén no tiene demanda no hay capacidad no hay ratio para transportar este país ha hecho una línea de alta velocidad en la que no ha basado en ningún estudio ni ha hecho ninguna ninguna apuesta por el por decir qué es lo que voy a hacer con alta velocidad cuando sea rentable estudiar por qué es rentable y hacerle ese transporte las líneas convencionales os informo de que al día de hoy están circulando en la red nacional la red convencional a 200 kilómetros no hay tanta diferencia y el gasto es tremendo y eso lo tenemos que pagar y lo vamos a pagar todos lo que pasa es que aquí claro el alcalde de Sevilla el político de Málaga el concejal X pues dice de que quiere un tren de alta velocidad para su provincia yo también lo quiero yo también quiero y para el comité de Jaén queremos tener una alta velocidad pero tenemos los pies sentados no nos hace falta una alta velocidad las líneas convencionales que están adaptadas para 200 nos sobraría nos sobraría y ahorraríamos dinero ¿eh? podíamos electrificarlas podíamos automatizarlas podíamos crear muchos más trenes ¿eh? y tener un gasto la décima parte pero aquí los grandes políticos los grandes señores los ilustrados pues le ha dado por crear solamente alta velocidad ahí tenemos el estrangulamiento de Granada como ha dicho Jaén que se va a quedar fuera y muchas otras provincias como Teruel Soria que no tienen capacidad para tener un tren de alta velocidad con el costo que hay hay un desconocimiento total de la sociedad y esto está prácticamente planificado y yo digo que incluso conchabao por parte de de los políticos de este país para que no se sepa qué es lo que vale un billete de alta velocidad qué es lo que cuesta una infraestructura de alta velocidad qué es lo que cuesta el material rodante la conservación y el mantenimiento es tremendo es tremendo pero es lo que quieren que seamos por lo de siempre la carne de picadero para ellos hacer lo que están haciendo en Jaén desde luego y desde este comité no hemos puesto ya últimamente las pilas y vamos a estar con quien venga estamos con Podemos ojalá estuviera PP y PSOE qué vergüenza les tendría que dar se lo digo de par se lo he dicho yo un montón de veces no tienen justificación no han hecho nada por la provincia algunos no han reconocido ahí está el compañero no han reconocido en reuniones a puertas cerradas que efectivamente han hecho un abandono por parte del ferrocarril y es lo que quiero deciros estaremos con los compañeros todos los ciudadanos de Linares pues oye que estéis invitados que somos nosotros los que tenemos que sacar esto adelante que los políticos mucho bla 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 como el Puerto Seco y yo el Puerto Seco me voy a jubilar y yo no lo voy a ver eso lo tengo claro nosotros pensamos que hay que movilizarse porque la movilización es lo único que nos va a salvar de la hecatombe y de hacia donde nos están llevando las políticas neoliberales en este país bueno y en Europa entera solamente con la movilización y la lucha vamos a poder revertir estas situaciones entonces yo vengo a apuntar una cosa que parece que que no se ha dicho o se ha ido de pasada sobre ella y tal que nosotros reivindicamos el ferrocarril público y social o sea que que reivindicamos un ferrocarril para todos que todo el mundo tenga acceso al ferrocarril que la gente de los pueblos pueda coger su ferrocarril que tenemos derecho a tener derechos que es que parece que Jaén no tenemos derecho a nada que estamos aquí en el culo del mundo y que el ferrocarril tiene que ser público y social no mercantilista que es lo que están intentando hacer desde las políticas neoliberales últimamente que solamente ven la rentabilidad económica de todos los servicios o sea mientras el AVE es un despilfarro total y absoluto de dinero un despilfarro que solamente ha beneficiado a las clases elitistas y a sus amigotes de las constructoras sin embargo vemos que el ferrocarril vertebrador provincial de media distancia de cercanía de tal lo están abandonando totalmente lo están abandonando para beneficiar precisamente a esa clase elitista igual que está pasando un montón de cosas no solamente con el ferrocarril entonces bueno ya resumiendo y para no extenderme mucho reivindicar el papel del ferrocarril público social porque así debe ser y hacer un llamamiento a la ciudadanía de Linares y de Jaén en general para que se cunde la movilización porque es muy importante nosotros pensamos y creemos bueno pensamos y es lógico pensar que necesitamos el apoyo de la ciudadanía porque sin el apoyo no vamos a conseguir mucho la verdad o sea por mucha rueda de prensa y tal que se hagan o movilizaciones que hay que hacerla pero necesitamos el apoyo de la ciudadanía que el tren es de todos el tren no es solamente de los ferroviarios no es solamente de no sé de los turistas que vienen aquí no es de todos es un bien público social seguro sostenible y que hay que mantener y hay que luchar por él así que compañeros todos por el ferrogaril mañana no no Gracias.